El frío, el ejercicio, o ciertos alérgenos pueden provocar la falta de aire, tos y opresión en el pecho características de esta enfermedad crónica, que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. ¿Qué es el asma? Irreversible. Esta es la principal diferencia del asma con la bronquitis crónica, en la que los bronquios disminuyen de calibre de manera irreversible. El asma es una enfermedad muy frecuente en niños. Sus síntomas más comunes son la sensación de falta de aire o disnea, la tos, la sensación de opresión en el pecho, y la autoescucha de silbidos en el pecho llamados sibilancias. Cuando los síntomas empeoran se produce una crisis de asma, que puede durar varios días en función de la severidad del cuadro. Entre las reagudizaciones o crisis suele haber periodos asintomáticos, en los que los pacientes se encuentran bien o con síntomas leves. ¿A quién afecta el asma? Se estima que el asma afecta alrededor del 5% de la población mundial, cerca de 300 millones de personas. En el caso de los niños el asma es todavía más frecuente, con una prevalencia mayor del 10%. El asma es responsable de unas 250.000 muertes anuales, sobre todo en regiones de peor nivel sanitario. Sus complicaciones por una mal control conllevan un gasto sanitario alto, entre 300 y más de 1.000 dólares por paciente y año en Occidente. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente que se inicie en la infancia, etapa en la que suele estar relacionada con un componente alérgico. Otros factores que influyen en el desarrollo del asma infantil son los antecedentes de asma y tabaquismo en los padres, especialmente en la madre. En los adultos es más frecuente la asociación con sinusitis, inflamación de la mucosa que tapiza las cavidades que hay en los huesos alrededor de la nariz, llamadas senos, polipos nasales, y sensibilidad a la aspirina o antiinflamatorios relacionados con la aspirina. También es habitual la relación con ciertas exposiciones ocupacionales, en el lugar de trabajo, como el polvo de madera, resinas plásticas o polvos orgánicos. Causas del asma El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, que hace que estos se obstruyan, y sean muy sensibles frente a una gran cantidad de estímulos del ambiente. La inflamación de los bronquios causa un aumento en la producción del moco, que además es más viscoso, por lo que se expulsa con dificultad. El aumento de sensibilidad de los bronquios se denomina hiperreactividad, y hace que los bronquios se cierren ante determinados estímulos como el ejercicio, el aire frío, las infecciones víricas, el humo del tabaco, el olor a pintura, etc. Cuando se habla de causas de asma es necesario distinguir entre las causas del asma propiamente dichas o factores etiológicos, y los factores desencadenantes que, aunque no producen la enfermedad, pueden desencadenar una crisis en una persona que previamente padecía asma. Factores etiológicos Componente genético Muchos pacientes tienen familiares con asma. Exposición a neumoalergenos Son sustancias que pueden producir alergia, en concreto, síntomas respiratorios. Los más importantes son Ácaros del polvo Pólenes de plantas Gramineas Parietaria Olivo Platanero Animales domésticos Pelo y escamas de su piel como el del perro, gato o hámster Hongos microscópicos Domésticos o no Crecen en lugares húmedos Factores ambientales y laborales Tabaco Polvo de madera Metales Factores desencadenantes Los más importantes son los relacionados con el clima, frío, humedad, nieve, el ejercicio físico intenso, los ambientes contaminados, especialmente por el humo del tabaco. Tipos de asma Existen varias clasificaciones de los tipos de asma. Tipos de asma en función de los factores desencadenantes. Asma alérgica Asma alérgica Aparece en relación con la exposición a sustancias alérgicas o neumoalergenos como el polen de las plantas, ácaros del polvo, o pelo de animales como perros y gatos. Suelen existir antecedentes familiares o personales de alergia. Asma estacional Su aparición está relacionada con el polen de las plantas, empeora en primavera o a finales de verano. Asma no alérgica Las crisis se desencadenan por sustancias irritantes, como el humo del tabaco, el humo de leña, desodorantes, pintura, productos de limpieza, perfumes, contaminación ambiental....et, infecciones respiratorias, gripe, sinusitis, aire frío, los cambios repentinos de temperatura, o el reflujo gastroesofágico. Asma ocupacional Las crisis se desencadenan por la exposición a sustancias químicas del lugar de trabajo, como polvo de madera, metales, compuestos orgánicos, resinas plásticas....etc. Asma inducida por el ejercicio Desencadenada por el ejercicio o la actividad física Los síntomas se presentan mientras el paciente realiza ejercicio, o poco tiempo después de finalizar la actividad física. Asma nocturna Se puede presentar en pacientes con cualquier tipo de asma. Los síntomas se empeoran a medianoche, especialmente de madrugada. Tipos de asma en función del nivel de control Asma controlado Sin síntomas diarios o nocturnos, no necesita medicación de rescate. Las reagudizaciones son muy poco frecuentes. Asma parcialmente controlado Síntomas diurnos dos o más veces por semana, con algún síntoma nocturno. Es necesario el uso de medicación de rescate más de dos veces por semana, y las reagudizaciones son más frecuentes, una o más por año. Asma no controlado Con tres o más características del asma parcialmente controlado, las reagudizaciones son semanales. Tipos de asma en función de la gravedad y frecuencia Niño con un medicamento para el asma En función del grado de obstrucción de las vías respiratorias, medido con espirometría, y la gravedad y frecuencia de presentación de los síntomas, se clasifica en los siguientes tipos de asma. Asma persistente Los síntomas aparecen durante todo el año, y asma intermitente si solo se presentan en momentos determinados. Asma intermitente Los síntomas aparecen dos o menos veces por semana, y los síntomas nocturnos aparecen dos o menos veces al mes. Las crisis de asma o exacerbaciones suelen ser breves, y entre una crisis y la siguiente el paciente permanece asintomático. En las pruebas de función pulmonar, el femiofebuno es mayor del 80%, se considera como normal el 100%, y la variabilidad es menor del 20%. Los valores de las pruebas de función pulmonar o espirometría no cambian tras administrar medicación para dilatar los bronquios o broncodilatadores. Asma persistente leve Los síntomas aparecen más de dos veces por semana, pero no a diario, y los síntomas nocturnos aparecen más de dos veces al mes, pero no todas las semanas. En las pruebas de función pulmonar, el femiofebuno es mayor del 80%, y la variabilidad se encuentra entre el 20% y el 30%. Asma persistente moderado Los síntomas aparecen todos los días, afectando la actividad normal y el sueño. Los síntomas nocturnos aparecen todas las semanas al menos una noche. El femiofebuno está entre el 60 y 80%, y la variabilidad es mayor del 30%. Asma crónico Los síntomas son continuos. Las crisis o reagudizaciones son muy frecuentes y graves. Los síntomas nocturnos son prácticamente diarios. El femiofebuno es menor del 60%, y la variabilidad mayor del 30%. Los valores de la espirometría mejoran mucho tras administrar medicación broncodilatadora. Síntomas del asma Los síntomas del asma varían de unas personas a otras, tanto en el tipo, como en su gravedad y frecuencia de aparición. Habitualmente los pacientes presentan periodos asintomáticos, seguidos por otros en los que los síntomas se agudizan. Y cuya intensidad puede llegar a ser muy grave. Los síntomas asmáticos más frecuentes son. Tos Es generalmente irritativa, con pocas flemas, y en ocasiones absolutamente seca. Suele cursar en forma de accesos de tos, sobre todo por la noche y con el esfuerzo físico. Dificultad para respirar o disnea, generalmente al hacer ejercicio. En casos de reagudizaciones graves puede aparecer al hablar, o incluso en reposo. Sibilancias Silbidos en el pecho que se escuchan con el fonendoscopio al explorar al paciente, y que son producidos por el paso del aire a través de las vías aéreas más estrechas. También puede producir sensación de opresión en el pecho, mucosidad espesa que cuesta expulsar, y síntomas nasales como picor, estornudos, taponamiento. Diagnóstico del asma Para llegar al diagnóstico de asma es necesario seguir una serie de pasos y pruebas. Historia clínica El asma es una enfermedad con una evolución variable, que intercala periodos asintomáticos con otros de agudización de la intensidad de los síntomas. Es muy característica la tos seca hipertinaz, que aparece generalmente por las noches, la sensación de opresión en el pecho que impide respirar, la falta de aire al hacer ejercicio, o los silbidos en el pecho durante un resfriado común. Además, es necesario preguntar por los antecedentes familiares de asma o de alergia, la exposición a sustancias tóxicas en el ambiente de trabajo, o la historia conocida de alergias previas. Radiografía de tórax La radiografía de tórax permite evaluar la presencia de complicaciones y descartar otras enfermedades con síntomas similares, como infecciones del aparato respiratorio, aspiración de cuerpos extraños, o malformaciones de los bronquios. En situaciones de asma crónico, pueden aparecer signos característicos como el atrapamiento aéreo detrás del esternón, y los diafragmas más aplanados que en un individuo normal. Pruebas de función pulmonar o espirometría La espirometría con test de broncodilatación es la prueba fundamental para el diagnóstico y seguimiento del asma, y mida la cantidad y velocidad de salida del aire durante la expiración. Cuando los bronquios están obstruidos el aire tarda más tiempo en salir. El parámetro que se utiliza es la cantidad de aire que se expulsa en el primer segundo, FEMOFEB1, y determina el grado de obstrucción de las vías respiratorias, se considera como valor normal el 100%. La prueba se completa administrando un medicamento que aumente el calibre de las vías respiratorias, broncodilatador, y repitiendo después la prueba, de esta forma se pone de manifiesto que la obstrucción es reversible, ya que en personas asmáticas los resultados de la espirometría mejoran tras la medicación. Si el diagnóstico no está claro se puede realizar una prueba de provocación bronquial, inhalando de forma controlada una sustancia, generalmente metacolina o estamina, que disminuye el calibre de los bronquios, y repitiendo posteriormente la prueba. Tratamiento para el asma. El asma tiene dos tratamientos posibles, la prevención para evitar su aparición, y el control de los síntomas cuando la prevención fracasa, y es inevitable que se desencadene una crisis, más o menos intensa. Tratamientos del asma. Medidas no farmacológicas. El objetivo de estos tratamientos es evitar, en la medida de lo posible, las causas que producen o desencadenan la enfermedad. Polenes. Los días de viento, secos y soleados, que es cuando hay una concentración mayor de polen, es mejor no salir, salvo que sea imprescindible, y en ese caso permanecer al aire libre el menor tiempo posible, evitar salir al campo y hacer ejercicio al aire libre, viajar con las ventanillas del coche cerradas, y utilizar filtros antipolen en el aire acondicionado, usar gafas de sol con protección lateral para evitar el contacto del polen con los ojos, y ventilar la casa durante 15 minutos por las mañanas, para que el resto del día permanezca cerrada. Ácaros del polvo. Disminuir, siempre que sea posible, la humedad ambiental, evitar las alfombras, moquetas, cortinas, tapicerías, así como un exceso de objetos decorativos, ya que todos estos elementos acumulan polvo, escoger muebles que se limpien fácilmente con un paño húmedo, lavar la ropa de cama al menos dos veces por semana, utilizar aspirador controlando la limpieza de los filtros, y usar fundas antiácaros para el colchón y la almohada. Hongos. No pasear por terrenos húmedos en otoño, y en invierno tras la caída de la hoja, ventilar asiduamente las estancias oscuras y húmedas de la casa, eliminar las posibles manchas de humedad de las paredes, techos y ventanas y utilizar pinturas anti-moo, evitar el exceso de plantas dentro de la vivienda y no visitar graneros, bodegas, sótanos, o lugares similares donde puedan prosperar estos organismos. Animales. Sacar al animal de la vivienda y realizar después una limpieza exhaustiva. Si esto no es posible, impedir que el animal entre en el dormitorio, y lavarlo una vez por semana. Existen, además, productos que disminuyen la carga alérgica mejorando así los síntomas. Fármacos. Alrededor del 10% de las personas con asma tienen intolerancia al ácido acetil salicílico, aspirina, y sus derivados, por lo que debe evitarse su ingestión. Tratamiento médico del asma. Los dos grandes grupos de medicamentos indicados para el asma son los antiinflamatorios y los broncodilatadores. Antinflamatorios. Los más utilizados son los corticoides, beclometasona, budesonida, fluticasona, disminuyen la inflamación de los bronquios. Existen formulaciones por vía inhalatoria o por vía oral o intravenosa en caso de reagudizaciones más graves. Otros medicamentos antiinflamatorios son las cromonas, que se utilizan por vía inhalada, cromoglicato y nedocromil sódico. Broncodilatadores. Se utilizan agonistas beta-2, salbutamol, terbutalina, salmeterol y formeterol, anticolinérgicos, bromuro de hiperatropio, y metilxantinas, y su función consiste en aumentar el diámetro del bronquio. Se administran de forma inhalada, mediante spray, ya que así llega mayor cantidad de fármaco al pulmón, con menos efectos secundarios para el organismo. Existen varios tipos, cartucho presurizado, cámara de inhalación o polvo seco. Inmunoterapia. Se emplea únicamente en los pacientes sensibles a un alergeno, en los que no se ha conseguido una respuesta adecuada del asma, a pesar de seguir un tratamiento farmacológico y cumplir unas medidas de evitación apropiados. Se administra en el hospital por personal especializado. El más utilizado actualmente es el omalizumab. Antihistamínicos. No controlan el asma pero sí son útiles para disminuir los síntomas alérgicos como picor en la nariz, estornudos, enrojecimiento de los ojos. Gracias. Gracias.